¡Gatito, baja! ¡A rockear! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Esto funcionará! ¡No, eh! ¡Un gato! ¡Ya! ¡Wow! ¡Oh, no! Somos mejor en esto en nuestro mundo. Únete a Sonic y a sus amigos en la nueva aventura para Wii U. Juega con cuatro personajes con velocidad, fuerza y grandes peleas en lugares desconocidos. Sonic Boom, el ascenso de Lyric. ¡Preordenarlo ya! ¡Suscríbete!